y muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal dios mío hoy es un día muy 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 especial y por eso hay cosas muy 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 especiales en primer lugar a mucha gente que se que está esperando esa oferta de reyes porque hoy es el cumpleaños de mi niña y cumple ocho años ocho bestialidad de años es increíble hemos hecho una pequeña celebración evidentemente y ahora me lo ha dicho díselo a la gente que la de suscríbete y dale a la campanita soy yo y que es mi cumple y que la oferta es por mí pues eso es y es ella se acuerda de ellas ya tienen muchas ganas de ser mayor pues como te lo pasaba a todos y hacer todas estas cosas que hacemos lo mayor es mi abuelo en youtube y para imagínate para mí ya lo que es y bueno pues tenéis un pedazo de descuento brutal en la web pero especialmente en los cursos me ha apretado más de lo normal y cuando digo más de lo normal es por algo ahí lo dejo caer nunca ha hecho un descuento tan grande jamás o sea pero me ha ablandado esto nos hacemos mayor esto no puede ser esto no puede ser en fin el deseo de ser hábil a veces impide serlo decía françois de la roche fulco rian rian bueno pues el gabacho este decía que el deseo de ser hábil a veces nos impide serlo sí porque queremos ser queremos tener tanta habilidad queremos tener tanto conocimiento queremos tener tanto hacer tanto acumulamos el ver vídeos el el leer libros el tomar muchos apuntes el intentar aprender todo lo podamos pero no estamos haciendo nada si estamos cultivando no nuestros mismos como dije ayer somos la mejor inversión que podemos hacer en nosotros eso eso somos el mejor valor que hay eso eso no cabe la menor duda ahora por cierto vamos a ver cuál es un valor que ha estado subiendo durante todo el año 22 a pesar de la que ha caído a pesar de la que ha caído tenemos que aprender a ver los padres por cierto y que yo creo que va a seguir subiendo a lo largo del 23 la cuestión es comparado con que no porque las cosas suben o bajan alguien preguntado y si el dólar se va a la mierda y tal depende depende porque el dólar baje el resto de las cosas podrán subir o podrán de bajar es decir si el dólar resulta que se mete un castañazo porque se lo mete toda con toda la economía y demás pues vamos a caer todos si el dólar baja porque tiene que hacer su bajada natural y sube en los demás valores pues si el contravalor por ejemplo del bitcoin contra el dólar subirá pero si es porque se habla de la economía va a bajar absolutamente todo eso nos quepa la menor duda bien entonces es importante ver el valor el contravalor que utilizamos para para trabajar o para invertir en ese valor sobre todo para que estéis muy atentos a las cosas que pasan porque yo creo que el exceso igual que el deseo de ser hábil hábil como decía no a veces nos impide serlo porque tomamos un exceso de de querer perfeccionarnos todo tanto antes de empezar que nunca nunca empezamos ese algo lo que sea no te impone ser trading son cosas más a lo largo de la vida pues en este caso pues con los padres y con las cosas por pasar algo parecido tenemos tanta información tantos canales tantos idiotas como yo diciendo tonterías pues que al final ostras se nos va la cabeza y no prestamos atención a lo importante a dónde está el cogollo así que vamos a verlo en fin comenzamos el curso ya año nuevo para mí es los cursos normalmente comienzan de verano a septiembre pero sí que es cierto que empezar un año con motivación con ganas con inquietud por seguir haciendo cosas a pesar de la edad a pesar de los años de los años que llevo ya con el canal yo que sé vídeos todos los días partir de mañana prácticamente todos los días quitando alguna excepción habrá un pequeño análisis mañanero cinco minutitos para ver dónde estamos y qué podemos esperar a lo largo del día por cosas que puedan suceder y ya el vídeo de la tarde procura que sean más cortos para no volvernos muy locos en fin para no volvernos muy locos y que no sea otro vamos a comentar algo que ha pasado que es brutal comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso la de suscribirte y darle a la campanita es ella es mi niña ocho añazos bien de noticia bastante no inquietante pero sí importante vale activos digitales basados en oro emitidos en rusia una plataforma blockchain construida por la institución bancaria más grande de rusia es ver se ha utilizado para emitir activos digitales respaldados por lo que están bajo la blog chain d de estelar vale o sea qué ahí ahí lo dejo para que sepáis que estaban bajo esa noche pero otra importante otra importante plaza señoras y señores proyecto de ley sobre el rubro digital presentado ya al parlamento ruso se ha presentado y bueno pues vamos a ver ahora lo que tardan en bueno pues en decidir qué hacen que no hacen qué camino cogen aquí se dice no el euro digital de momento es todo aire se ha presentado el proyecto de ley dedicado al rubro digital ante la duma del estado la cámara baja del parlamento ruso la legislación introduce reglas que se determina cómo se emitirá la fiat nacional la nueva forma de fiat nacional esto es algo que la gente debe tener claro no deja de ser moneda fiat porque hay mucha gente que me ha preguntado y si invierto en yuanes digitales como subirá pues lo mismo que si lo haces en yuanes de toda la vida de dios es decir no va a cambiar absolutamente nada lo único que cambia es el control sobre ese dinero dónde va de dónde viene saben que tú con este dna y con estatal tienes ese dinero y punto pelota entonces ahora a partir de ahí tú ya lo haces como a ti te dé la gana pero también me resulta curioso que gente que está en el mundo lo che en el mundo cripto aunque posiblemente imagino que es la gente que lleva un poquito tiempo te diga y si invierto en jones digitales y si invierto en rubros digitales es exactamente lo mismo que el rulo de toda la vida y si invierto en euros digitales a lo mejor nos lo regalan con un rasca del 11 al principio para que lo vayamos utilizando y bueno pues ya veremos a ver qué ya veremos a ver qué lo que pasa o nos aplican descuentos por utilizar euros digitales y no utilizar o sea lo que ha pasado toda la vida sabéis lo de ese 3% en tarjetas de crédito y de débito que te devuelven si las utilizas y las gastas las compras en vez de utilizar efectivo eso ha hecho que algún que otro país por ahí esté a punto de eliminar su efectivo a puntito ya cuidado mucho cuidado con estas cosas porque lo que viene es muy jodido en ese aspecto entonces bueno creo que son un par de noticias interesantes vale el tema de que el proyecto de ley ya esté presentado y esa moneda respaldada por el oro en rusia bueno pues está bien por otra parte vamos a bitcoin bitcoin que bueno pues si en esta banderita que está haciendo después del pequeño la pequeña subida que ha pegado importante os recuerdo que el gap lo tenemos en 16.535 a cierre vale entonces eso que equivale equivale a pues aproximadamente un poquito por debajo yo creo que este punto de pivote que aquí 560 539 pues nos vamos a este punto de pivote vale un poco he puesto 539 un poquito más abajo puede que vengamos y sigamos subiendo y luego caigamos a cerrarlo pues probablemente también puede ser que vayamos directamente a por él no sé con qué ganas va a abrir el mercado el s&p 500 aquí está que arrancó recordamos que tenemos 22 y seguidas vale al cierre en semanal y en diario tachán teníamos una doji coloradita pero pero una doji muy muy buena después de haber intentado tener haber tentado otra vez esta zona de precios fijaros como aquí la tentó fue arriba lo ha vuelto intentó intentó volver a tentar no pudo y se fue arriba y bueno y aquí cerramos con la doji está interesante estaba muy interesante tengo ganas de ver con qué ganas abre el año no me gustan los inicios de febrero porque son bastante raros así que bueno yo ya os digo yo sigo si hay alguna oportunidad veo que hay mucho desgaste por ejemplo en rsi tanto en una hora como en cuatro horas en bitcoin en algún momento a lo mejor puedo echar un corto pero de momento no me caso no me caso con nada dicho esto está bien la subida que ha tenido bitcoin en estos días por lo menos ha dado una oportunidad aproximada lo vemos en base a ese gap del 1% guau nos hemos ido todo como decía mucha gente y bueno de momento pues ahí estamos intentando intentando solventar fijaros qué a mirar mirar dónde estamos y mirar dónde están dónde ha llegado en el rsi vale mirar dónde estuvimos aquí y mira dónde estaba el rsi es decir estamos más abajo con el rsi más arriba no hay chicha ni hay limona ni limona vamos a ver cómo abre el mercado vuelvo a repetir porque en diario fijaros que es que como es normal pues el volumen se ha ido yendo al carajito no es que estuviésemos mucho volumen y mucho menos y menos al lado de esta semana el volumen se ha ido yendo al carajo poco a poco no 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 hay no hay no hay ganas no hay ganas así que hay ganas de que bajen yo creo que muchos tenéis ganas de eso yo me incluye todavía ese pellizco que queremos que que debe de bajar porque está siendo tan lento y tan que al final también cansa no pero bueno ya iremos veremos adaptándonos a lo que el mercado nos diga en estos días el total market por su cuenta bueno pues ha subido un pellizquito cosa que no está mal no es que haya subido una barbaridad pero bueno un 1 15 por ciento no está mal en un diario y la dominancia bitcoin a pesar de que por la mañana intenta meter a un cebollazo al alza se nos ha venido abajo eso que quiere decir que si el total market ha subido y la dominancia bitcoin ha bajado ese dinero ha ido a algún sitio donde donde pues vamos aquí a las altcoins y podemos observar que aunque tengamos algunas vale atlas ctrs velas a nt y fiar prácticamente y nord vale estas seis en negativo el resto cero y pico me la repap inflan enseguida vemos que está todo el mercado de altcoins muy 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 verde pero ahora os voy a enseñar antes de ir al tema de altcoins y al solana como ha despertado un poquito de momento parece que despierta parece ya veremos a ver la realidad de lo que pasa antes de seguir con las altcoins contra bitcoin como acostumbramos quiero enseñaros una altcoin que no ha parado de subir en todo el año vale perdón altcoins contra del dólar y es monero como sabéis a mí me gusta bastante porque creo que es no es una cripto no es un token es el token es la cripto vale porque nos guste más o nos guste menos es la que nos va a dar esa ese punto no es esa esa independencia del sistema porque es privada completamente entonces que desde el mínimo que hizo a primeros de enero por eso yo los primeros días de enero hago lo que hago espero a ver qué pasa pues fijaros que ha llegado a subir un 140 por ciento contra bitcoin que es mucho decir contra bitcoin hay algún otro valor similar muy pocos muy poquitos y más que hayan hecho esto vale que ha hecho contra el dólar pues antes de irnos a esto vamos a a ver monero contra el dólar a lo largo de todo el año fijaros empezó aquí contra el dólar sin embargo ha bajado un 19% o sea que si hubiera metido mi dinero el monero hubiera perdido mucho menos muchísimo menos que en cualquier otra cripto. Pero no solo eso, que si hubiera metido mi monero, mi dinero, perdón, bitcoin contra monero, ¿le hubiera sacado a cada bitcoin 1,4 bitcoins? Pues sí. Ahora va a ver si lo cascas. ¿En qué lugar está monero? Por cierto, en el CoinMarketCap. Shimmer, buena cosa. No lo sé, porque no tengo ni idea de dónde está. Pero para mí debería estar entre las 10 primeras siempre. Está la 16. O sea, no solamente ha ganado todo eso, sino que está en el puesto... Oiga, no ha desaparecido el 16. Está por aquí, 23, joder. Con una capitalización como la que la tiene y con un volumen 24 horas, de 48 millones. No es mucho. Bueno, depende. Así que bueno, ahí os lo dejo, ¿vale? Para que penséis y le pegáis cuatro... Hay que investigar mucho más allá de lo que parece. Y sobre todo para que entendéis qué es lo que quiere el mercado. Yo con esto tengo muy claro qué es lo que quiere el mercado. ¿Vale? No solamente por la subida contra el Bitcoin, sino por un 19% de verdad, en un año, en lo que llevamos de año, todo el año, de enero a enero. Un 19% de caída. Ostras, creo que es para pegarle cuatro vueltas. ¿Vale? En qué invertimos, en qué confiamos y sobre todo ver qué es lo que narices quiere el mercado. Y el mercado está diciendo dame privacidad. A lo tonto, a lo tonto. Dame privacidad. Bien, dicho esto, volvemos a ver el porcentaje de cambio porque tenemos... Está bien que tengamos un día como hoy que las Alcoinsuban, lo de Solana. Volvemos a lo mismo. ¿Se va Solana a Tudemun? Pues no. No, simplemente lo que hablábamos. Estamos en el canal descendente. Ha venido a tocar y según ha venido a las zonas que teníamos más que marcadas. Porque son zonas antiguas, anteriores. ¿Vale? Puntos de pivote. Claros, clarísimos. Este de aquí, de septiembre del 20. Y este otro de aquí, de enero del 21. Bueno, pues estamos en enero del 23 y volvemos a intentar ir... Ah, bueno, esos son los anteriores. Perdón. Este, este de aquí. Es el de mínimos, que es el de febrero del 21. Cuidado. De momento parece, lo que dijimos la otra vez, ¿vale? Que parece que quiere hacer un doble solo en esta zona con caída, igual que hizo este punto con este punto, horizontalizar y seguir cayendo. Al final, si se nos viene esta zona, la zona de 16, no estaría mal. A pesar de que pase bastante tiempo para llegar a ella, ojalá yo por mí que esta zona que tenemos aquí de antiguo soporte, vamos a remarcarla, uy, remarcarla, remarcarla como resistencia, porque ahora mismo resistencia, que en cualquier momento puede ir a por ella. Por supuesto que sí. Inclusive pasarla, por supuesto que sí. Si realmente se confirma un doble solo aquí, tenemos la zona de vértice, la zona de 15, 60 aproximadamente, con lo cual nos podría hacer este movimiento. Hasta la línea de tendencia, la media de 200. Más allá de eso, yo no lo creo. Lo dudo muchísimo. Más con la que está cayendo y más Solana con la cantidad de dudas que hay a su alrededor. Pero bueno, ahí está. La cuestión es que ha subido. Enhorabuena a los premiados. Así que, bueno, bien. Trías, Ocate, Badger, Fed, Naka, son las que están aquí hasta el 7,5%. Y Ota, vuelve a dar un poquito de caña, decir, venga, oye, que estoy aquí. Igual, ¿no? En zonas que teníamos marcadas, más o menos, pues intentó hacer su rebote, a ver si es capaz de llegar a la zona de 0,20. También está por aquí Noya, Gala Games con un 6,28. Pero como vemos todas en un descenso increíble. Por eso os quería enseñar lo que era la parte de Monero. Porque no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Ya no contra el Bitcoin, que este es su año. ¿Vale? Sino como hemos visto contra el dólar. 19%. ¿Cuánto llevan en un año todas estas? Pues desde el 22, desde aquí, ¿vale? ¿Cuánto han perdido? En este momento un 94%, 95,5% de máximo, aproximadamente. ¿Vale? Estamos hablando de un Gala Games que se le ha disparado. Ya si hay muchos. ¿Vale? El Phantom, el famoso Phantom, Phantom de la ópera. Pues igual. ¿Cuánto lleva? Perdido. ¿Vale? Ha llegado a estar perdiendo un 95% aproximadamente. En estos momentos está en un 93,5%. Muy importante. Zcash. A pesar de, a pesar de ser algo similar, es lo mismo, pero no es igual. ¿Vale? Takatash. Ha estado perdiendo un 77, en estos momentos un 73. Aún así, va a pegarse con un canto en los dientes. Litecoin. ¡Ay, el Litecoin! Sigue subiendo ahí intentando llegar a zonas que le interesan. ¿Cuánto ha perdido el Litecoin? Pues el Litecoin estuvo perdiendo un máximo de un 71% y ahora mismo está en un 49%. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que está en esa fase interesante de su halving que en cuanto le llegue pues hará también su movimiento interesante. Y bueno, seguimos teniendo bastantes de las importantes. Aquí tenemos GRT, tenemos Atom, Tier Finance, también por aquí, TKO, DOT, DOT contra el euro, Ripple contra el euro, también subiendo un 4%. Así que, bueno, más o menos lo que suben contra el euro lo suben contra el dólar. Contra el dólar un poquito menos, 3,78. Así que, bueno, está bastante bien el mercado. Está interesante que las altcoins hayan dado hoy ese respiro. Y bueno, vamos a ver cómo narices quieren abrir los futuros del CME, cómo narices quiere abrir, con qué ganas el SP500. Yo creo que hay ganas de hacer algo de caja y por qué no, por qué no irse al alza. La cuestión es que de verdad lo hagan, o sea, que no nos hagan un movimiento tonto. Pero, dicho esto, ya sabéis que en esta línea que hemos marcado aquí, en la zona de los 16.535 es donde está el cierre de los futuros del CME y podemos venirnos abajo hasta la hora de su apertura, ¿vale? Inclusive posteriormente, no tiene por qué ser en el momento. Así que, poco más que añadir, chicos y chicas, como digo siempre, aprovechad lo que os viene, feliz año nuevo y vamos a por, vamos a por el, vamos a por el que está bastante interesante. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.